La palabra que nos lleva a través de nuestra pastora, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque me siento tan feliz, tan gozosa y porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para nosotros como iglesia, ¿verdad? Y a nosotros como familia, te doy gracias públicamente también a mi esposo porque ha sido un hombre maravilloso, un siervo del Señor y aquí estamos, ¿verdad? Para seguir ayudando e integrándonos a la obra. Amén. Amén. Señor, gloria, 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 gloria. gloria, 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 gl Es disfrutar tu presencia Jesús Y recorrerlo porque te necesito Cerra mis ojos Quedar bien tranquila Y esperar por tu presencia Desagüe el Señor Lo que pasa entre tú y yo Y recorrerlo porque te necesito Y recorrerlo porque te necesito Señor, estar contigo mismo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Todo lo que quiero hacer Es disfrutar tu presencia Jesús Y recorrerlo porque te necesito Y recorrerlo porque te necesito Y recorrerlo porque te necesito Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Estar contigo Cristo Estar contigo 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 Lo que pasa entre tú y yo Mi mente oye tu voz Y comprendo tu voluntad Señor, estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Estar contigo Estar contigo Contigo voy, contigo estoy Contigo hoy Señor Hasta el fin de los días Contigo hoy Jesús Hoy tú eres mi Dios Estar contigo Estar contigo Contigo voy, contigo estoy Contigo hoy Hasta el fin de los días Contigo hoy Contigo estoy Señor Contigo hoy 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 Contigo hoy